Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Demet Özdemir y Can Yaman fueron dos actores exitosos que fueron los favoritos de los medios y sus fanáticos, durante mucho tiempo. Su cercanía derivada de los proyectos en los que trabajaron juntos despertó un gran interés entre los fans. Sin embargo, debido a sus carreras, el dúo a menudo tenía que estar en diferentes ciudades e incluso países. Esto llevó a especulaciones sobre el futuro de su relación. Demet Özdemir regresó a casa una tarde después de una apretada agenda de trabajo. Últimamente, la intensidad de sus proyectos y el cansancio de los viajes lo habían agotado. Cuando se sentó en su sofá y tomó su teléfono, comenzó a navegar por las redes sociales. En ese momento vio una foto de Can Yaman que mostraba que estaba filmando en Italia. Esta foto provocó muchos pensamientos y una tormenta emocional en su mente. Al recordar los hermosos recuerdos que tuvieron con Can Yaman, Demet quiso compartir estos sentimientos. Entró a su cuenta de Instagram, eligió una fotografía y debajo escribió la siguiente emotiva nota. La distancia no te acerca a mí, al contrario, te aleja. Pero mi corazón siempre está contigo. Estas palabras reflejaron el anhelo y la agitación emocional dentro de él. Tan pronto como lo compartí, comenzó a recibir miles de me gusta y comentarios. Sus fanáticos apoyaron la emotiva publicación de Demet y trataron de darle moral. Sin embargo, esta publicación también atrajó la atención de los medios y rápidamente se convirtió en noticia. Un día después, la publicación de Demet apareció en los titulares de la prensa sensacionalista. Los titulares, Compartir emociones de Demet o Demir, Can Yaman, La distancia no te acerca a mí, aparecieron en sitios web y periódicos. Todos se preguntaban sobre la emotiva historia detrás de las palabras de Demet. Can Yaman se sorprendió y conmovió al ver la publicación de Demet. Inmediatamente se puso en contacto con él y le compartió sus sentimientos. Demet, los momentos que pasamos contigo también son muy valiosos para mí. Estas distancias son solo físicas, siempre estamos uno al lado del otro en el corazón, dijo. Estas palabras hicieron sonreír a Demet y elevaron su moral. Esta emotiva interacción del dúo continuó siendo seguida con gran interés por sus fans. Este vínculo especial entre ellos no se debía solo a su colaboración profesional. Era una profunda amistad y respeto mutuo. Este incidente reveló una vez más la relación de Demet y Can Yaman y su compromiso mutuo. Los fanáticos quedaron asombrados por su fuerte vínculo y esperaron ansiosamente los proyectos futuros del dúo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.